Aprendimos a quererte Y aquí se quedará clara La entraña y transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Y aquí se quedará clara La entraña y transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu querida presencia Que debemos a querida presencia Los dos de separatistas Y aquí se quedará clara Listo que te quedará classificando Y aquí se quedará clara De tu querida presencia Cuidado con el zapato Y aquí se quedará clara ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah i get those goosebumps every time you come around here you lose my mind you make everything go fine worry about those moments i'm way too numb here it's way too dumb here i get those goosebumps every time i need to hide throw that to the side